Con 65 caballos en escena inició en Montreal el espectáculo Odiseo de la compañía de entretenimiento Cavalia, cuyos 50 jinetes, acróbatas y danzantes de 11 países le dan colorido multicultural al espectáculo con música en vivo. Caballos montados o libres de 11 diferentes razas se desplazan en el escenario de la enorme carpa donde la fuerza y el esplendor animal se fusionan con creatividad y destreza humana. En 2003 el director artístico Norman Latourelle de Montreal creó el espectáculo Cavalia que trascendió los límites familiares para llevar al mundo más de 50 caballos entrenados para un espectáculo artístico de equitación y acrobacia. En esta segunda edición Odiseo, la compañía recrea escenarios naturales donde los caballos se roban los aplausos. Cavalia y Odiseo ya se han presentado en México en 2012 y 2015. Sin embargo, la nueva producción quizá no llegue debido a las nuevas regulaciones que prohíben la presencia de animales vivos en los circos. Odiseo seguirá presentándose en su carpa de Mississauga a 40 minutos de Toronto hasta el 16 de julio para luego viajar a Estados Unidos. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.